Miguel. Wally. Nosotros somos... ¡Un gol va a ver! Le pusimos el nombre al equipo en honor a la nueva era chica que tenemos, pero lamentablemente no ha venido porque está intentando batir el récord del Checho. Los demás integrantes del equipo están siguiendo sus pasos, aunque por ahora están como ropita de navíes nomás. ¡Un gol va a ver! ¡Un gol va a ver! ¡Un gol va a ver! ¡Un gol va a ver!